Bueno, yo creo que con esta Teamcom ganamos fácil, ¿no? Hombre, el Thor puede dar... Si lo juega bien puede jodernos, pero yo creo que estamos good Qué buen poke, ¿eh? ¿Cómo de worse será tirarme el 2 cada vez que yo voy a tirar el 2 para pokear con el... Con tu hacha y la mía y tu daño y no sé qué Ah, que tiene... Oh, la decima no tenía el dash, tío Me he dado cuenta ahora Bueno, igual sí, porque... Cuidado Moradito, gente Quiero shell up todavía No, no están jugando mal, la verdad Creo que no me ha subido el 1, ¿eh? Como te veas, pero vamos, le reduces el daño Ah, es verdad Ya, aquí yo, pero es que... Bueno, ahora me lo subiré a nivel 6 Le han subido el lighting, de hecho Cuidado, ¿eh? Qué pena Creo que no ha llegado a mí ¿Lo matas? Es huge Ya sabes, el morado No te grabas El morado Puedo tauntear aquí, ¿eh? Vale Y sube, cabrón Joder, qué pena Vale, bitch, exhala, ulti a nubes Ulti a tor No tiene martillo, ¿eh? Oh, qué pena No tiene martillo, ¿eh, Miguel? Huge, boys Es Anur que me había metido el putin Vale Mientras me transformaba ¿Están en el rojo? ¿Están en el rojo, Anur? No tiene ulti, ¿eh? Está low de monada, ¿eh? Oh Estoy tirado por si acaso Rojo, rojo, bueno Nice Ah, qué pena Cuidado, ¿eh? Juan, Juan, cuidado Rojo, rojo ¿Sabes? Sí No le han dado tiempo a hacerlo Cuidado, ¿eh? Quédate en más secure Hostia, el puto shell del 3, tú No sé si me he grabado en la vida o qué Qué pena Qué pena Qué pena Verde, ¿no? Verde, ¿no? Verde, robertingo El cosplay quizás está por ahí Por aquí a la derecha, ¿sí? Lo llevo para mede Cuidado Cuidado Me quiero ir a base Qué bien el torte Bueno, ya, 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 ya pillará, Cuba Yo me cago en todo su puto, madre Grande, Julio, te Picha Digo, lo llevo a mede Y da puesta en toda la ruta Sí Pues bordeas, te Sí, por aquí Tengo que ir a por el test Fuck, dude Oye, bro Pues nada, tío El diablo Vas a acomodarme, tío Que han gastado Uh, Thor sin defensa, ¿eh? Yo toro del primero ¿El Anu no ha tirado ulti? Sí Sí Si nos ha guardado a Lope que estaba Thor Como si no lo hubiese jugado 28 millones de veces, ¿sabes? Con el puto Warchi El rojo sale Están esperando Sí, están ahí, están ahí en la esquina Tengo muy buen poke La gente que se cree que no tenemos, ¿o qué? Reginu Ulti de Thor Cuidado, ¿eh? Oye, de verdad Es lo que toca Morado, ¿eh? Jota, untear, ¿eh? Eh, sin martillo, Miguel Me cago Su puta mano Me cago Ya es Anormal ¿Vis? Tíarsela ahí Dime que se muere, apa Uf, que pernate Red, ¿eh? Red up Qué buena Qué cojones Le he metido dos, tío God, no Vuela alto, Francisco Franco Siempre te recordaremos Como el mayor prospecto de Galicia Maquina Eh, la ulti ya la habían subido Creo que no vale la pena Que me la suba, ¿no? Para la duración Ya dura bien Que yo, Dark, ¿estás cuajado o qué, tío? Vamos a poner ese puto audio Es el Thor sin martillo Y este tío No soy, no soy Vive en... No sé, tío Vive, vamos Que, no sé Por el top dama, ¿sabes? Cuidado cuantos rendidos Oh ¿Viene el Thor? Esa es el Thor Puede ser, ¿eh? Dios, el Joder No tengo mucho monaje Hay que hacer nuestros P, nuestros Blood Vale, 600 para el Para el berserker Cuidado Cuidado Tengo root aquí No pena Que no nos poke mucho para el red Cuidado con el Thor Joder Mira, el Nure está mal, eh Te he multeado Ay Ulti de Thor Ulti de Thor ¿Ready ya o qué, Miguel? ¿Qué no? ¿Un beast de fila? Cuidado Nice Me metí a stun Me deberíamos luchar esto, eh Que sí o no Sí ¿Todo sin martillo aquí? No Me lo puedo creer Está encerrado, tío Lo mató En que se parecen una mariposa y un ascensor En que los dos van de flor en flor Me ha chuneado el auto, cuban, tío No podía tirarse No he visto Me piro Me piro Me piro Me piro Me ha dado el segundo Riffle, ¿no? Sí Horror Riffle Hijo de puta El Thor sin querer Va y me pone un muro ahí Random, tío Vale Aquí en morado, gente Qué chiring Va, ¿qué? Buah, vaya corrida va a ser el Erland Con King Size Bueno, me puedo pillar el Ex-Edenge, eh Como quieras El Thor se está haciendo ya el Thor Lo digo por... Porque voy a tener la... El animosity Igual es mejor el Ex-Edenge, eh Como ves Ay, mierda, se ha llevado Uno de la guitarra al Thor, eh Es un martillo Joder Sí, mierda Ya sé, ya sé Torre, torre, torre Tienen pastillas para alcanzación Están agotadas Están agotadas La nube aquí mal Están horrifiquen la nube Muerto Joder Vale Cuidado, te va a dar fila, jule Filas sin dash Todavía tengo shell, eh Nice Tengo cooldowns Twitch Tú, estoy sin martillo otra vez Ay... Me salgo Tengo ulti en 10 Está bien, ¿no? Tengo ulti Ahí ¿Ha tirado a Eji a alguien, eh? ¡HERMANOS! ¡Ojo! ¡Qué gusto estirar a la ZILA! Yo, Walter, muchas gracias a un 18 loco ¿Habrá tirado a Bish la ZILA, no? No sé A Eji, for sure Pues le he tirado al 1 No sé Y le ha hecho daño, mam No creo que le he tirado a Eji Sí, sí, sí le ha tirado Robert, entonces Te puedes hacer fire, creo, jule Sí ¿El Torre Missing? No sé, ya, a ver En medio Si no me estoy subiendo la puta Bulldog, un imbécil ¿Para qué? Missing, Anur Creo que se ha baqueado Había dos niños jugando Y en eso pasa una señora Que lo escucha decir Uno no se dice no sabo Se dice no se po Entonces la señora les dice Chicos, no se dice no sabo Y no se dice no se po Se dice no se A lo que el niño responde Y si no sabe Para qué se mete Un día, un día, un día Un día, un día, un día Un día, un día Cuidado mía, no quiero perder el game No hay bloques No hay bloques Que quitarían más La verdad Por eso me he metido contra él Es que no tienes daño Es que en esa build Te falta el daño Que no te haces Ahora me va a la 15 ahí Pero No, pero es muy tarde No, te haces el exe Ten en cuenta Pues Ten en cuenta que después Era la build esa, ¿no? Lo que haces No Normalmente vas Cojas daño Tipo Jotuns Martillo Y en ese caso Si tú quieres ir full Ataque speed Te pilla Pero se me ha dicho A básico, ¿no? Pues eso es la build A básico A Hércules A Hércules Me lo haga básico Y me pillo yo O bueno Ahora me pillaría martillo Creo Bueno, no se ve No se agradece Normalmente Lo que pasa es que no tienes daño Prefiero que llegues tarde A un ítem de defensa A que no tengas daño ¿Sabes? Es un martillo este, ¿eh? ¿Qué le dice una madre a su niña ciega? Y yo voy a quitar el que te dice, ¿eh? Si te portas mal te cambio los muebles De tu mano Va de buen poco, ¿eh? Torbids Torbids, ¿eh? No, no, no llego Ha tirado bits Sí Joder, bicha ¿Te gustó un 2? Ah, me los como 2, ¿eh? Aquí la nube Están en medio de esto, ¿eh? ¿Lo matáis? Si no se muere, tío Que barbaridad, tío Cuidado Cuidado, el rojo Tengo X, ¿eh? Le queda todavía Cuidado, ¿eh? Esto va a ayudar a nuestra causa Escila por el lado Mita de vida Eso no tiene bits Escila, escila, ¿eh? La escila está horrible, ¿eh? No tengo martillo Nice Puf, bueno, más que la atrever a otro lado Está de red ahora No creo, ¿no? Que está en el no Sin sentido La nube está aquí La nube está aquí Vale Fue bien Joder No tiene bits, ¿eh? Tiro, ¿serd? Ahí tiene Fenix, gente Sí Joder, no yuquea a ningún sitio este hombre, tío Cuidado Cuidado Está bien, ¿eh? Está red, ¿eh? No, yo que el Thor, tío Mirando, no sé Al infinito y más allá Mira, Julio Última Thor Alon In the dark Creo que eso ha sido la última, ya Voy a pillarme ya el Dengue ¿Qué me hago, Miguel, de último? ¿Quién es 15? ¿Quién es 15? ¿Quién es 15? Claro Sí, pero bueno Tienes el hacha Si quieres el hacha Con el otro Va a faltar daño ¿Y un Silver Branch, tío? ¿Tanto overcapés? Sí, por sure Tengo 2 con 19 Y no tengo ni la pasiva de la De la marmota Ni tu 2 Bueno, va adelante Es que ya me estoy haciéndolo A 15, pero Cuidado, güo Me mejora el breakplay Al de reducción de básico Bueno Espero que sea nada más transformarme ¿O cómo va esto? Quizá el troleado Igual has troleado Y es después de la ult No sé cómo va Hostia, la troleada histórica, ¿no? Yo, Walter Mucha por la suite de regalo, tío No tengo Medi Siendo buen Ulti de Zila Zila 1 Tiro Shell Medi en 5 Tengo Siendo yo también Todo sin martillo Todo sin martillo, mira Muy bien Mira, Zila Nice Buena Tengo Zoom Se me va ya, ¿eh? La transformación Nice Caramba Ah, no El otro timer Dios mío La ulti de este, Pao Pues sí Ahora, ahora He metido el 25% ¿Cuál es el peinado Para los cartieros? El troleado Bueno, quizá no, ¿eh? Es que la ulti dura 50 segundos Quizá lo he metido Y se me ha reseteado Que son 45 Tío, pero es una troleada, ¿no, Miguel? Tío, yo creía que funcionaba Nada más meterme ¿Sabes? 37 ¿Sabes? 37